Hola a todos, bienvenidos de vuelta a esto que es MyFlatlite No me va a quedar donde la ultima vez los dejamos, la guarda estamos a punto de morir y seguramente vamos a morir de nuevo Si es que muero ahora, reiniciamos y volvemos a hacer esta parte de la campaña de nuevo Dejará no morir Que esta viejo Como es que estábamos Que esta viejo Como es que nontenas No, no come No, no me quede y sin el aire y voy a morir ¿Estás saliendo del agua entre tus hijos? ¡Apoño! ¡Lo tengo! ¡A ir! ¡Abajo! ¡Apostar! ¡Aquí! ¡Muerto! ¡Abajo! ¡Atrás! ¡Capullo! ¡Primero! ¡Abre los ojos! ¡Está anulido! Y... ¡Primero a la pereza! ¡Me he muerto! ¡Mirro! ¡Mira en el agua! ¡A la mierda! Voy a volver a grabar cuando... Voy a volver a grabar cuando llegue al mismo lugar. Bien, aquí estamos de vuelta en el mismo aparte donde lo habíamos dejado. Por alguna razón no volví a encontrar la división de aquí una, pero... Supongo que por ahí hay hay otro, así que... Acabamos a la batalía... ¡Ah! Me estoy quedando sin aire de nuevo. Este es lo más que es del juego. Legramos las hermanas esas para abajo. Vamos a hacerla cargada y nos ponemos por acá. Y aparece esa mierda. ¡Hay un montón de ellos! ¿De dónde salen todos? ¡A por el gran de ardión! ¿Estás haciendo carga? ¡Muerto! ¡Quieres! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Lo tengo! ¡Malditos monstruos! ¡Cuédate, cuédate! ¡Cuédate, cuédate! ¡A las tres, primero! ¡Cuédate a tu híbrido! ¡Uno menos! ¡Come, plomo! ¡Así no lo vas a lograr! ¡Cúbreme, tercero! ¡Acabemos con él! ¡Uno más! ¡Adiós! Seguimos de muerte, seguimos de muerte ¡Vamos, vamos! ¡Estás saliendo del agua! ¡Necesito apoyo! ¡Despérenlo a la merenda! ¡Lo tenemos! ¡Están huyendo! ¡Toma con ellos! ¡Murió, murió, murió! ¡Mierda! ¡Siempre es así en la superficie! Wien Tengo que ser ya Como llego Seguenme No voy que voy a morir Ah que? Bien wea Diga, lo agradezco ¿Puedo recoger mis heredas? Que me asustaron La primera vez que veo una bestia Ya, ayúdenme, por favor, rápido. Estoy llegando. ¿Seguro? Sí, güey. Oh, aquí estás. Aquí estás donde me hubiese dejado un perro. Te he visto que estabas afuera. Casi te disparo también. Eso te enseñará a responder a la radio. En fin, sentí que eras tú. Espero que olvides lo de los jardines. ¿Eres una perra cierta? Rápala. Ya. Quiero pasar rápido. Ya. Jejeje, grado en el mar. Quizás la humanidad se ha dejado a su compañera del campo de batalla. Y ya estaba el ganso de ir a darle. Me abandonó. Me fui prisión en los nazis. Los comunistas me trataron. ¿Cómo es que hay que ir? No entendí hasta que te vi en acción. Y casi logro que te maten. No me lo pones fácil, Artyom. Pararé de momento. Ve a prepararte. Los chicos vendrán pronto e iremos todos a Octiabrascaya. Gracias. ¿Cómo es que te llegué acá? Esto será una iglesia. La iglesia. A litias. A la suciedita rata, roedores. ¿Para las militares? ¿Qué no es? ¿Qué estás? Son peligrosas, pero quemar, queman lo que sea A la mina le da igual si es mutante o humano Se carga lo que sea ¿Qué tomas de estas? ¿Dónde ibas a poner eso? Puedes estar seguro de que se dispararán Son las mejores ¿Qué tomas de estas? ¿Qué tomas de estas? ¿Qué tomas de estas? ¿Esos cartuchos son de primera? ¿Los hice yo? Voy a vender un poquito de estas ¿Un gran calibre contra mutantes? Ya ¿Vuelve si necesitas munición u otras cosas? ¿Vienes a una más? ¿Qué causó toda una conmoción? ¿Eso ya es antiguo? ¿Qué has oído de Nueva York? ¿Y los tres? Cargada en plata, perdió un fusil de doble de tiempo Le converto en la arma, pasa para pasa Si, una manilla de las anteriores Le quedó recientemente de punto de incendio corto Le mando más felicidad en los paros No Ay, no me queda para eso ¿Qué? ¿Eso es un buen mentiroso, Sania? ¿Podrías escribir obras sobre nuestra vida miserable y estrenarlas en el mundo? ¿Qué? No, no te puedo irnos a decir Ya me quiero ir ¿Has estado en las catacumbas? ¿Son viejas catacumbas? ¿Vas está en la iglesia? ¿No sé cuándo serán? Seguro que hubiera aguantado. 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 La. Te pareces a Pabel. Entonces eres tú. Te destruiré. Ya nos vamos. Nos vamos. Quiero irme. Ahora. Hola. Hola. No la situo. Un momento. Podría ser. Ah. Exploto. No, no. Me caí un placer fuerte. Y se la manco. Pero weón. Otra vez me capturaron. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Mataron a todos. Oh culiao. No puedo ser feliz. Se la va a violar en el grupo. Maldito traidor. Ana. Que sorpresa. No soy un traidor. Nunca te he llegado a servir. Que lo mato. No. Ahora se la van a llevar a ella weón. Ahora tengo que buscar a la oscuro. Y a la weón. Si será la weón. Supongo que me importa de boca a ella. Porque es hija del jefe. Falta. Si no falta el culo. Si. Que es lo que Edison. Para apagar. Intentos. Ana, yo te salvaré Lo juro por diosito Incendios Dame tus armas, por favor Dame tus bolillas No No entendí que era eso No quiero estar acá, mano Toma, no, quiero salir No, voy que tenga visiones de no ¿Qué mierda es eso? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No quiero jugar este juego Tengo miedo Es que hay algo raro, ¿cierto? Aquí va a pasar algo raro, ¿cierto? Muchos monciélagos Ah, él ya no funcionará Allí había un tipo No lo recogí Tengo miedo Es como sonido al aire Y alrededor Entonces me van a subir de arriba, ¿cierto? Debajo No me van a subir Conflétes, confletas No me está en mi conflétida No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no La que no le maté Maté rápidamente ¡Agu estrella! Te maté hijo de perra Supongo que van a haber moscos hasta aquí para abajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? No, esta me pega ¡Mierda, si eres tú! Por favor, flicks, vete ¿Cómo es que no te muere? Ya, ese es lo único, ¿cierto? Sí Dime que hay muchas balas Una mina Bueno, esta dejaré cargada ¿Para dónde es? Por acá Ya está cerrada Tengo que subir Nada, dos más Ya, el checkpoint No me lo sé, quedando una forma del aire ¿Qué me haces? Quema, quema, quema Quema, bien Quema comic Quema 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 No te pegamos weón, porqué? Concha de tu madre weón, porqué? Una ciudad difícil weón Si no me quede sin balas para una Lo bueno es para como quería Y la escopeta, después de que tenga 6 cargas Y es difícil weón Ya Tengo que bajarlo todo? No se abre sola Qué chato Hijo de perra No 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 Más bulminas bulminas De carga A ver, antes te pegabas a tu cartón bueno. Aquí está el perro. ah, buen tijate ese roguito me quedo sin bala llego, llego esta wea arriba y que si no mueras ¿cómo mierda inventas esta wea ¿Cómo, mierda, inventas un elevador a madera, weón? Se me queda salvar a gana, weón. Me quedan solamente 10 balas. Y... este juego es imposible. Dos balas, weón. Dos balas más, bueno, eso sí es un total de cuatro balas más. No, el mutante. Mutante, mutante, mutante. El gigante. No estoy equivocando, eh. Me saco la mierda. Quiero subir. No, caí con él, weón. Caí con él, 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 caí con él. Una misteria. Para ti, perro. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti. ¿Verdad, dada? Ahí está. ¿Se fue? ¿Se fue? balas de esas una balada de esta ya y interna voy a quitar aca quitar aca quitar aca ay ellos lo ponen nooo quiamense please y 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